¡Samir Basi llega a TVS en la mañana! Se va la idea de que seas mía Un amor que termina así Deja un gran deseo de morir Queda confundida la razón en ti Se vuelve toda una porquería ¿Y para qué quiero ya esta vida? Si no me sabe igual sin ella Si no tendré ya jamás mi estrella nunca más ¿Y qué tengo ahora que no queda nada? Más que las ganas de llorar ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo morderme y aguantar ¿Y qué tengo ahora que no queda nada? Más que las ganas de llorar ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo morderme y aguantar ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Este karma Un amor que termina así Te convierte en un pobre infeliz Lo que ayer fue risa Hoy es dolor Sin ti Soy como un barco a la verida Un alma en pena, un buen suicida Un gran idiota con la experiencia Un pobre diablo que ya no piensa más que en ti ¿Y qué tengo ahora que no queda nada? Más que las ganas de llorar ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo morderme y aguantar ¿Y qué tengo ahora que no queda nada? Más que las ganas de llorar ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo morderme y aguantar ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Este karma ¡Sanjavir! ¡Sanjavir! ¿Y qué tengo ahora que no queda nada? Hola Soledad ¿Cómo estás? Bienvenida Junto a la señora tristeza ¿Y qué tengo ahora que no queda nada? ¿Hasta cuándo esté karma? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? De corazón ¡Sanjavir! ¡Sanjavir! ¿Y qué tengo ahora que no queda nada? Se vuelve todo melancolía Se va la idea de que seas mía Mi dulce amada Mi dulce amada ¿Y qué tengo ahora que no queda nada? ¿Y qué hago ahora que no puedo amarla? Solo morderme y aguantar ¡Sanjavir! ¡Gracias!